Ok, ya está grabando. Pues estamos aquí en las instalaciones del PRI de aquí de Durango y estamos en este principal, primer evento de cosplay que se hace organizado por los tres grupos. Y acá amigos que nos están platicando, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, saluda, ¿por qué tan tímida? Porque voy llegando, chico. Bueno, saluda. Córrele, pues. Bueno, les decía, estamos aquí en esta primera edición de la Cosplay Fest. Ya no vamos a hacer el festival de invierno, se convierte en este proyecto muchísimo más prometedor en donde tanto Vera como, este, bueno, el comité organizador de la ACME, porque luego después se enojan, que dicen que no son un grupo, sino que son un comité organizador X. Este, el grupo que organiza la Daikon, que es el Chindorey, y el grupo de Fanspace que hacemos la Nihoncara y la Antares, nos juntamos para hacer este magno evento. Es el primero que se hace y podemos ver desde inicio unos excelentes trabajos de cosplay, que no manchen, este, realmente se desmeraron. Bueno, vamos a hacer un recorrido así rápido. Aquí, este, bueno, pues, dentro de la variedad de comida, mucha gente acá nos está acompañando. Este, los eventos que hizo ACME, este, y sobre todo los trabajos de cosplay, que son bastante buenos. Este, acá las hamburguesas del Gavilán, patrocinadores, ahí andan, este, para tener variedad de comida, ¿no? Porque después dicen que nomás puro sushi y no a todos les gusta. Entonces vamos a tener un poco de variedad. Y acá está Eric, uno de los coorganizadores. ¿Qué dices? Están buenas hamburguesas. Sí, son las hamburguesas del Gavilán, que son, les digo, patrocinadores. Nos echaron la mano. Y pues vamos a seguir con este recorrido rápido. Este, ahorita regreso contigo. Y vamos a ver, pues, acá está Mariel, miren, con su trabajo. Mariel es Alexa. No, se parece. Es Alexa. Es Alexa, sí, no manches. ¡Me va a matar! ¡Perdón! Bueno, le seguimos acá. Tenemos acá otros trabajos bastante buenos de cosplay. Este, ahorita yo creo que van a participar, me imagino. Ya, no sé si ya se inscribieron. Están las cosas de inscripción ahí adentro. Acá también, pues, esta es la pura entrada. Ni siquiera hemos todavía pasado. Aquí están las taquillas. Aquí todas las personas. Aquí están, este, los boletos para que no digan que no se hizo. Este, ahí tenemos la... Ya van a ser doscientes. Más de doscientas personas. Y apenas son las dos de la tarde. Este, lo fuerte yo espero que sea por ahí de las cuatro. Y ahorita va a ser otro segundo recorrido. Sí. Entonces, vamos a seguir viendo por acá. Entrando luego, luego a la derecha, tenemos al grupo de los de la Carnage. Este, que nos vinieron a acompañar. También están vendiendo aquí sus pokis, este, figuras y muchas otras cosas, peluches y demás cosas que nos están aquí acompañando. Y este, pues, chequen nada más. ¿Qué más les platico? Mira. Platica, ¿cómo estás? No, tiene gusto aquí la cosplay. No es la cosplay gorda, es la cosplay gorda. La cosplay gorda. Es, pues, de hecho, es cosplay fe. Sí, convención del cosplay. Eso. Esa cosa. Los vamos a seguir viendo acá en Padres de Alvafort, que siempre son bien cotizados por acá. Los chocolates son deliciosos. Chocolateitos. Acá también, este, vendiendo todo lo que tenga que ver con Yugi y demás cuadros. Este, al rato va a haber por ahí un torneo, tengo entendido. Y, pues, acá los amigos del comité organizador de la ACME, ellos están ofreciendo comida. Ya le van a cambiar el precio, ya no sé cuánto costaba, pero creo que 35. ¿Cuánto costaba? Ah, ya cuesta 5 pesos. Ah, el que sorprende. No sabes a lo que sabrá. Por supuesto, Mikoku, que no podía faltar. Acá están, este, pues, con todo lo que ellos ofrecen siempre, bastante surtido. Padrísimo. Luego, pues, por acá el bardo, que está teniendo el local de Biz. Como siempre, también un montón de mangas, todo ahorita el 3x1. Bueno, ahí dice 3x1, según esto. Acá, Ulisco, que está en la Cáceras, este local de Hunter. Todo lo que puedan comprar, o que quieran hacer. Acá también hay un montón de cromos. Aquí, Almita, con muchas cosas que hizo a la malagueña. Ahí están. Saluden. ¿Qué onda? Este, bueno, pues, acá todo lo que son manualidades, principalmente. Y eso ya se me antojó. Y luego, por acá, tenemos también otro puesto de manualidades. Y hola, saluda. Y mirita a la niña. Bueno, pues, estos son trabajos también que, si me imagino, hizo ella. Bueno, vamos acá. Pasamos con el Richie. Vamos también aquí, entrando a la izquierda ahora. Tenemos el local de Fullmetal Anime Store. Ellos también, pues, son bastante surtidos, bastante... Para todos los tipos de personas y personalidades. Mira, aquí también hay... Salud, ¿qué onda? Hay buenos trabajos, la verdad. ¿Qué onda, Richie? ¿Cómo andas? Este, pues, acá andamos con la cobertura, más o menos, son... Una cobertura rápida. Aquí está el Kingy con varios casos. Como siempre, también un montón de juguras. Gachaponas, demás de cosas. Este, y peluchos por allá. Las mantas por acá. Entonces, pero es un estado. Acá están los videojuegos. Bueno, acá están a apreciar. Espero que sí. Este, para acá, Esme. Funciona el Anime Shop. También aquí vemos bastantes cosas que está trayendo. De todos los diferentes precios, para todo tipo de bolsillos. Bastantes posters. Esta vez, este... Pues, se ve bastante padre tu local, ¿eh? La neta. Y, pues, bueno. Sigo por acá. Tienen más. Más cosplayers. Para donde volteen a ver, hay cosplayers. No manchen. Acá, el local de la señora Mejía. Este, Don Marios. Aquí, este... Bueno, pues, también. Es una de las sierras con más tradición aquí en Durango. No puede faltar en una convención. Vamos a ver. Igual, este, de todo. Estas cosas no las había visto. Ah, está donde está chido. Bueno. Continúo. Ah, también aquí. Bastantes posters. Bueno. Esta área, en un rato, va a ser aquí el torneo de Yugi. Y por allá, este, tenemos un espacio para los cosplayers. Para fotografiarlos. Tomarles tus notas, tus datos. Y demás. Pero vean, nada más. Vean nada más la calidad de trabajo de todos. Bastante padre. Para donde voltees. Para donde voltees hay buen coche. Entonces, por acá, tenemos a los compas de Sindoray. Que se encargan de la paquetería. Ellos están por acá, pues, cuidando todas las cosas. Las pertenencias de los rikis. Es cierto. ¿Por qué me arroba el lado? ¿Qué cosas? Son mías. No, es cierto. Qué miedo me da. Y acá, los trabajos de macros de karaoke. A la venta. Y es que esto hizo realmente él. Eso sí da miedo. Pero no, no, no. Es que estoy narrando que para donde voltees a ver es muy buen goche. Está chido. La mamá de Naruto. ¿Eh? La mamá de Naruto. Pórrele, que viene. Ya tenemos un equipo. Nada más. Es temprano. Bueno. Basta una hora para que se quiera. Sí, de hecho. Bueno, les digo. Este, por acá. Ah, pues, sí, cierto. Aquí. Las maestras de Sari. Este, que están aquí también. Siempre nos han acompañado. Echado a la mano con diseños, con dibujos. Y ellos hacen sus propios trabajos. Acá para las playeras. Acá otros, este, dibujos que también están vendiendo. Y otras manualidades. Y mira, más cosplay. Y buen cosplay, ¿eh? Bueno, ya sigo. Acá, se cae otaku. Estos estampados, estos completamente personalizados. Que ustedes tienen una imagen que quieren, este, específica. Pues aquí con ellos nos pueden mandar a hacer. Y acá es la señora que vende los, ¿ah? Acá también los hace. Acá es la señora que nos está vendiendo burritos. Este, y. Ya no se han vendido. Bueno, pues tenemos que más al rato que le haga más hambre. Y, pues bueno, aquí ya había dos puntos de la vuelta entera. Vamos a ver ahora, acá adentro. Aquí, se está llevando a cabo en estos momentos. Un karaoke party. Organizado por macros. Por eso no se está escuchando nada. Curiosamente, aquí está Celeste. Hola. Es Tobito, según esto de animador. Puta bailar. Bueno, poco público realmente, todavía, este, no, no es, eh, nada de lo que tenemos planeado. Pero, lo que quiero que escuchen es el karaoke. Entonces, pues estoy haciendo tiempo. Aquí tenemos un niño macros que no se puede funcionar en su computadora hasta ahorita. Oh, qué lata contigo. Es que ya está empezado. Pues ya, fíjate. Ya. ¿Esos son los problemas técnicos que siempre pasan por culpa del niño macros? No, por eso no, por eso no. Es que cuando la escuela desconectaron y la volvieron a palestación, la palestaron. Micrófono, no, no, no importa. Don. Eos son los começos,whe apropiar, recuerda. ¿Por eso no, por eso no, por eso no, por eso no, por essayer de valer không? Si te creen yo, te creen yo, te para ti. ¡Aquí está Chura! Otro de los organizadores con la cobertura ¿Qué es eso, chico? Chicos, bueno, con esto cerramos esta pequeña cobertura ahorita en una hora me doy otra vuelta volvemos a...